Buenas tardes, queremos invitarlos a conocer nuestra Tigo 4, la tenemos en dos versiones, 1.5 Turbo y 2.0. En la versión 1.5 Turbo tenemos rines de 18 pulgadas bicolor de aluminio, en la Tigo 2.0 tenemos rines de 17 pulgadas. Este diseño está inspirado en el movimiento del agua por James Hopp, tenemos exploradoras, direccionales en los espejos, tercer stop y como un detalle deportivo el exhausto está oculto del público. Tenemos cámara de reversa y sensores de reversa también, en la versión 1.5 Turbo tenemos un techo panorámico para disfrutar los viajes que realicemos con la familia o amigos.